Música 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 Chávez contra De La Hoya, el segundo sparring de esta tarde en un ambiente totalmente sinaloense, aquí está Chávez en el tercer round con un nuevo peleador, un nuevo sparring De La Hoya, en el tercer de La Hoya Chávez quedando un izquierdazo, ahora nuevamente lo recibe De La Hoya con un izquierdazo para calar a ver que tan venenosos son los golpes de Chávez Están de ganchos de La Hoya, aquí están, de guantes blancos protector de la cabeza blanca un gancho al mirador de La Hoya y otro nuevamente por eso ya, de Chávez, todos cómodos aquí están, están poniendo con todo ahorita estos desbloqueadores un nuevo jab y otro nuevo cruzado de 1, 2, 3 sigue Chávez atacándose enfrente con la línea hacia atrás está Julio César Chávez con el segundo sparring de la tarde un jab que le conecta De La Hoya De La Hoya tratando de estudiarlo para ver que tan difícil es Chávez le conecta 2 de izquierda y otro nuevamente pero Chávez lo conecta con 1 de izquierda un nuevo gancho que es cubierto por los gols de Chávez que está De La Hoya piliándolo con un jab parece que le salió durito a este boxeador aquí está Chávez tirando un jab que no hace daño y aquí está 1 y 1 un gancho de La Hoya hacia abajo hacia las partes raldas de Chávez pero Chávez es a tiempo cubierto por sus coros y aquí está Chávez bajando la guardia un poco pero eso no significa que su condición esté baja qué bonito conectar De La Hoya pero oye, lo tiene con que darle nuevamente, qué bonita combinación nuevamente, 1, 2, 1, 2 tirando el 1, 2 hasta De La Hoya con Uniforme Blanco tiene mucho alcance y Chávez lo anda tratando de conectarlo y no ha podido conectar ese gancho izquierdo que tiene Chávez y lo conecta con 1, 2, 3 y nuevamente y Chávez lo maneja lo anda viendo y estudiando donde le mete pero se mueve bien el de Blanco y hasta Chávez lo conecta con un izquierdazo pero sale bien de La Hoya de las Cuerdas y nuevamente con una combinación de uppercut y gancho bastante fortaleza trae esta de La Hoya en sus puños ha estado conectando más en este rango que Chávez, Chávez luchando ahí tiempo tiempo se acaban se acaban se acaban y a los que no se acaban se acaban nuevamente aquí está el cuarto round para Chávez sale con un cruzado de derecha y un izquierdo sale con todo a pelear aquí yo quiero que rápido es este de blanco tiene mucho futuro en esos puños en una edad joven aquí está contra Chávez demostrando lo que tiene no se no se ¡Vale Chávez! ¡Vale Chávez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!